Desde que nos encontramos en adversas circunstancias, no he dejado de aprender de ti, como taxista y como persona. Un buen padre y esposo. Estoy hablándoos de un patriota, de un hombre con ideales. Brindo por un buen hombre. ¡Arriba España! ¡Arriba! Un alegato de plena actualidad contra el odio. Aquí están los que roban vuestros puestos de trabajo y violan a vuestras mujeres. El racismo. ¡Negro cabrón! ¡Hijo de puta! Y la xenofobia. España entera es un estercolero. Basura de importación. Dirigido por Carlos Saúl. Ese es un grupo salvaje, ¿no? Taxi. Hay que ser profesionales. Pero no basta con conducir bien para ser taxista, ¿eh?